Cuidado, porque si vas por ahí inventando y no lo proteges, tenemos un problema. No me gustaría que utilizaras tus ideas, todo tu trabajo, tus procesos creativos, que consiguieras llevar de algo que es una idea o de algo abstracto a algo físico o a un invento, a un producto, a una maquinaria, a una tecnología, y que no lo protegieras. Que para eso están los derechos de propiedad intelectual, para que lo protejamos. Y vamos a ver este ejemplo, esta pregunta, para ver cómo utilizaremos derechos de propiedad intelectual para proteger una tecnología. Fíjate, si una empresa, o sea, es una empresa o sea, es un profesional, no es necesario que esté registrado de alta como empresa, desarrolla una nueva tecnología que mejora su principal producto, fíjate, que mejora, es decir, ¿por qué pone mejora? Porque da una solución nueva, es decir, hasta ahora no teníamos esta mejora, es algo novedoso, uno de los requisitos para patentar algo, ¿vale? Uy, cuidado que te sea una respuesta. ¿Qué tipo de propiedad intelectual puede utilizar para impedir que alguien copie su invención? ¿Vale? Copie, no plagie. Cuando hablamos de plagio, hablamos de derecho de autor. Entonces, copie. Fíjate, es que si te explico, ya casi que te estoy dando la solución. ¿Vale? ¿Qué tipo de propiedad intelectual puede utilizar? ¿El derecho de autor? No, estamos hablando de inventos. Entonces, no hablamos de obras literarias, artísticas, científicas. Cuidado, puede haber investigación. Pero no estamos hablando, estamos hablando de un invento. ¿Vale? No hablamos de ideas. No me preguntes, por favor, si se pueden proteger las ideas. Las ideas como, quiero crear una bombilla que nunca se apague, es una idea muy top, pero hasta que no la inventas, no puede protegerse por patentes, ¿vale? Entonces, que se la cuentes a alguien, realmente no está poniendo un jaque tu propiedad intelectual, está poniendo un jaque, pues tus ideas, ¿vale? Te van a valorar o te van a juzgar si les pareces una persona más creativa o menos, pero no pones en riesgo tu propiedad intelectual. ¿El derecho de autor? Hemos dicho que no. ¿Las indicaciones geográficas? No, no estamos identificando geográficamente o de ninguna procedencia de ninguna parte del mundo, realmente no estamos identificando este invento. A mí me da igual de dónde es el invento. Yo lo que quiero es que el invento, lo que he creado, esta nueva mejora, esta tecnología, sea mía, se proteja, nadie la copie, nadie la use, ¿vale? Y si la quieren usar, que sea con mi consentimiento, porque yo les haya cedido en licencia el uso de este invento y paguen, pasen por caja. Pues, ¿indicaciones gráficas? Tampoco. ¿Patentes? Ahora lo veremos. ¿Diseños registrados? En principio, mi tecnología no tiene por qué ser visualmente o estéticamente novedosa o interesante, me explico. Yo lo que quiero es que haga lo que tiene que hacer, que es su función, dar la solución técnica que hemos creado. Entonces, ¿los diseños registrados? No. Que hemos inventado, por ejemplo, imagínate el primero que inventara la rueda, pues quería además protegerla como diseño, sí, podía. Pero fíjate, a día de hoy, las ruedas o las llantas o todo lo que tenga que ver con componentes, muchas veces se protegen como diseño porque lo que están haciendo es innovar en la apariencia y en la estética, pero no en las funciones técnicas ni hacer una mejora técnica, ¿vale? Por lo tanto, solo van a lo estético, a lo ornamental, que son los diseños. Luego, ¿una marca? ¿Protegería una marca? ¿Una maquinaria o una tecnología la protegerías con una marca? No, porque tú lo que estás protegiendo es esa tecnología, es esa mejora, esa forma de hacer las cosas, ese producto, ese invento, ¿vale? Entonces, te da igual el nombre comercial que tenga ese invento, te da igual cómo se identifica con un logotipo o no, es que te da igual, porque ese invento, en principio, a lo mejor lo estás utilizando en tu fábrica. De hecho, estamos hablando que lo tenemos nosotros, para nosotros. Entonces, no te interesan las marcas, es cuando queremos sacar un producto o un servicio o una empresa al mercado y queremos identificarla. Entonces, no estamos hablando de marcas, de signos distintivos, estamos hablando de patentes, ¿vale? Entonces, ¿esta tecnología cómo se protegería? Con la propiedad intelectual para que no me la copien. Con patentes. Y me dirás, oye Pablo, ¿cuánto durará esta protección? Durará 20 años desde que solicitemos el registro de la patente, ¿vale? En la oficina correspondiente, en tu país, o si quieres otro tipo de protecciones, ya sabes que tenemos protecciones, por ejemplo, la patente europea, ¿vale? O tenemos la solicitud de patente PCT, ¿vale? Que nos permite luego acceder a diferentes oficinas en diferentes países. Entonces, dependiendo si le quieres dar una protección nacional, es decir, en un territorio en tu país, o internacional en otros países. Entonces, tenemos las patentes 20 años. Si es una patente menor o la invención ya existía, imagínate, he creado una variante de una silla, las sillas ya existen. Pero cuidado, porque yo he hecho mejoras técnicas. Podríamos estar hablando de una patente menor, que son los modelos de utilidad en España. Y estos, en vez de 20 años, tienen 10. Y en el caso de examen, para un modelo de utilidad no pondrían el mismo ojo clínico que le pondrían a una patente, que tienen que tener una mayor actividad inventiva, ¿vale? Lo dicho, ¿cuál sea la respuesta? Las patentes. Entonces, nada, marcamos. Y me gustaría saber, en los comentarios, si te ha resultado interesante, si has aprendido, si te quedan dudas, si tienes un ejemplo en el cual no te queda muy claro, ¿vale? Y que lo resolvamos. Aunque ya te digo, en el siguiente vídeo vas a tener más información. Y ahora que conoces esta información, seguro que aprendes más sobre propiedad intelectual y sobre patentes. Lo dicho, en este canal tienes muchísima información para aprender a proteger tus productos, tus inventos y tu proyecto. Lo dicho, yo soy Pablo Mazza, abogado especializado en propiedad intelectual, en propiedad industrial, relacionada con patentes. Espero haberte ayudado, que te suscribas al canal, que se agradece mucho y que le des un me gusta, que también le sirve a YouTube para saber que esto ha sido interesante. Nos vemos en este siguiente vídeo que te aparece ahora. ¡Gracias!